He tenido algunas ofertas de trabajo en segunda división, debo ser claro, y en primera no he tenido. Ex seleccionado nacional, ex legionario, ex jugador de clubes a nivel local como Zapriza, Herediano o Cartaginés. Sin embargo, pese a su pasado para Michael Umaña, hoy su realidad le dicta que es agente libre. Te puedo decir que sí, es mi primera vez en toda mi carrera. En un momento he dejado de tener contrato, de vincularme de un equipo, pero no he pasado ya tanto tiempo como ahorita. Y bueno, la verdad que también, te debo decir que a veces esa espinita por seguir jugando, por seguir siendo tomado en cuenta, pues a uno lo pone a pensar un poquito. A pesar de que a mi edad y todo, yo he sido siempre muy competitivo. Sin embargo, pese a su pasado, para Michael Umaña, hoy su realidad le dicta que es agente libre. Pero no es el único. Existe una lista de seis futbolistas que en este momento su ficha no le pertenece a ningún club y que deben buscar su próximo destino. A Michael Umaña se unen Francisco Calvo, Waylon Francis, Bismar Acosta, Keylor Soto y Adolfo Machado. Cada uno con razones distintas. En el caso de Umaña, los motivos son tras su salida abrupta de Santos de Guápiles, club donde según cuenta aún tenía contrato, pero se le llegó a un finiquito. La verdad, creo que le puedo aportar mucho, que le pude aportar mucho a la institución. Así lo veía yo. Tal vez no la gente que está manejando este club. No he descartado dejar de jugar, porque lo que quería era jugar hasta mayo y retirarme, eso lo tengo en mente. Pero bueno, también puse todo en manos de Dios, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, no te puedo decir de qué es sencilla, porque es lo que a uno lo apasiona, lo que yo he hecho por casi 23 años de carrera que estoy por cumplir, si estuviese activo, ¿no? En el caso del defensa de la Selección Nacional, Francisco Calvo, luego de su salida del Chicago Fire en noviembre, aún no se conoce su nuevo equipo. Mientras que en el caso de Waylon Francis ha sido vinculado incluso con el club Sport Herediano. Creo que Jaffer iba a conversar con él, sí me hizo sentir que se me pasaba nada extraño, que él si tenía que quedarse, se iba a quedar con el Herediano. Tanto Calvo como Francis, antes de volver al país, desean optar por mantenerse en condición de legionarios. Mientras que Michael Umaña se mantiene con el deseo de jugar en la Primera División.